El Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos y hermanas, vamos a celebrar en esta Eucaristía Este día sábado, la Iglesia siempre recuerda a nuestra Madre María Santísima Se llama Sábados de María Hoy celebramos la memoria de San Benito Abad Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por las almas de José Manuel Gallardo Gonzalo Huerta Por la salud de Janet y Adelín Torres Por la salud y las intenciones de la familia de Sabino Torres Y por las intenciones de la salud de José de Jesús Corona y familia Y por la salud de Abigail Rosales Y por todas nuestras intenciones particulares Vamos a pedir de Dios el perdón de los pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro que constituiste a San Benito Abad Como ilustre maestro En la escuela del servicio divino Concédenos que Sin anteponer nada a tu amor Avancemos con un corazón generoso En el camino de tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con el otro se cubrían los pies, y con el otro volaban, y se gritaban el uno al otro. Santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con las brasas me tocó la boca, diciéndome, Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché una voz entonces, la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios Señor, Tú eres nuestro Rey Señor, Tú eres nuestro Rey Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes Estás revestido de poder y majestad Señor, Tú eres nuestro Rey Tú mantienes el orbe y no vacila Eres eterno y para siempre está firme tu trono Señor, Tú eres nuestro Rey Muy dignas de confianza son tus leyes Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo Señor, Tú eres nuestro Rey Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos Porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro Ni el criado más que su Señor Les basta al discípulo ser como su maestro Y al criado ser como su Señor Si al Señor de la casa Lo han llamado Satanás Que no dirán de sus servidores No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día Lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo El alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el Padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más Que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi Padre Que está en los cielos Pero al que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Tenga la bondad de sentarse Queridos hermanos Muy buenos días con todos Hoy celebramos la memoria de San Benito Abad Los Abad son como los obispos en los monasterios Los monasterios es el lugar donde viven los monjes En la iglesia hay diversos tipos Digamos de organizaciones, de congregaciones De modos de ser religiosos o sacerdotes Uno de los modos es ser monje Los que viven en los monasterios San Benito es el patrono de Europa Y su fortaleza es que fue el que organizó A través de su regla el estilo monástico Muy importante en la evangelización Por eso es patrono de Europa De la evangelización Y se celebra Los monasterios son los lugares En que inicialmente se daba la cultura Son el origen en donde se empezaron a redactar los libros A escribir copias El origen de muchas otras cosas También de las universidades Y de un estilo de vida Que se llama el estilo monástica Que conocemos hasta hoy Según la regla de San Benito Y desde ahí, desde San Benito Se van dando luego otras ramas Como los benedictinos, los cistercienses, los trapenses Que son y otros tipos de monasterios Que son los que tenemos hasta hoy Yo tuve la gracia de vivir como huésped dos años En un monasterio cisterciense Mientras hacía mis estudios Y ciertamente para mi vida Fue una experiencia muy, muy bonita Ya en mis primeros años de sacerdocio Hoy en el evangelio Jesús nos decía No tengan miedo No tengan miedo El cuerpo puede pasar Por muchas situaciones difíciles Como las enfermedades Como aquellas cosas propias De la edad Deterioro O lo que puede pasar a cualquiera Incluso la muerte Entonces Jesús decía No tengan miedo Al contrario decía Tengan miedo De que pierdan su alma ¿Cuántas veces a nosotros Por las circunstancias diversas En este tiempo De la enfermedad Del virus Pero también frente a otras Enfermedades nuestras O de algún familiar De alguien que queremos mucho Nos pueden nacer Sentimientos de miedo Y entonces La palabra de Jesús Nos anima No tengan miedo De eso Cuidemos siempre Que nuestra alma Este siempre lista Para Dios Y el principal ejemplo De esto es La misma carne De Jesús Él en su carne Sufrió muchísimo En el momento De la pasión Al punto De llegar a la muerte Sin embargo Estuvo siempre Sostenido de Dios Y precisamente A través de su carne Fue motivo De salvación La carne de Cristo Motivo De salvación Para todo el género Humano Que la palabra Del Señor Nos anime siempre A descubrirnos Amados por Dios Sostenidos por Él Y que podamos Con nuestra vida Encaminar también Nuestro cuerpo Hacia Dios En todos los sentidos Que Dios y María Santísima Así lo permitan Vamos a hacer Nuestras oraciones Nos ponemos de pie Elevemos Hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre De misericordia Y oremos Por todos los hombres Digámosle confiadamente Te rogamos Señor Te rogamos Señor Oramos por la Santa Iglesia De Dios Para que la unidad La caridad mutua Y el fervor Reinen Entre nosotros Roguemos al Señor Oramos por todas las naciones Para que puedan Servir mejor a Dios En la paz En la justicia Y en el bienestar Roguemos al Señor Oramos por los que Padecen necesidad En su cuerpo O están Turbados En el espíritu Y les conceda La paz La esperanza Del cielo Y el Señor Les alivie Sus dolores Roguemos al Señor Oramos por nuestros Difuntos Particularmente Por José Manuel Gallardo Gonzalo Huerta Por todos nuestros Familiares Y amigos Difuntos Para que El Señor Los reciba En su reino Los corone De gloria Roguemos al Señor Por las intenciones Y la salud De Janet Y Adelín Torres Sabino Torres Y familia José de Jesús Corona Y familia Y Abigail Rosales Por todas nuestras Intenciones Particulares Roguemos al Señor Te pedimos Padre de misericordia Que ilumines Benignamente A tu familia Para que Adhiriéndose A cuanto te agrada Obtenga de ti Toda clase De bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero estar Señor En tu presencia Quiero estar Señor Junto a tu Pesca Y llevá El peor Mis manos Cierra Y entregá El peor Todo mi amor Tómalo Y acértanos Señor Mis manos Cierra Tómalo Y acértanos Señor Y cura Oprende Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos La celebración De San Benito Abad Y haz Que a ejemplo Suyo Te busquemos Únicamente A ti A fin de que Podamos Obtener En tu servicio El don De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque de tal modo Concedes A tu iglesia La alegría De celebrar Hoy La memoria De San Benito Abad Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida Piadosa La instruyes Con la predicación De su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Unidos a la multitud De los ángeles Y de los santos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Santo Santo es el Señor Fuente de todas Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo José Gómez Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda Recuerda A tus hijos José Manuel Gallardo Y Gonzalo Huerta A quien llamaste De este mundo A tu presencia Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así con María La Virgen Madre De Dios San José Su esposo Los apóstoles Nuestro santo patrono Felipe Neri San Benito Abad Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A las palabras De Jesús Nos dirigimos Al Padre Con la oración Que Él nos ha enseñado Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Esté siempre Con cada uno De ustedes En el Espíritu De Cristo Nos damos Un saludo De paz Amén Amén Este es Jesús Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Él es el Hijo De la siempre Virgen María Dichosos Los llamados A la cena Del Señor Señor No soy digno De quien crees En mi casa Pero una palabra Cuya Bastará Para sanarme Amén Amén Hacemos nuestra comunión espiritual Creo Señor Firmemente Que estás presente En el Santísimo Sacramento Del altar Más no pudiéndote Recibir ahora Sacramentalmente Te recibo Espiritualmente Con el mismo Espíritu Y fervor Con el que te recibieron Nuestra Madre María Santísima Y todos los santos Amén Oremos Al recibir La prenda De la vida eterna Te suplicamos Señor Que siguiendo Las enseñanzas De San Benito Nos dediquemos Con fidelidad A tu servicio Y amemos Con ferviente caridad A los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a encomendarnos A nuestra Madre María Santísima Encomendemos también En este día A todas las vocaciones A la vida monástica Los sacerdotes Y religiosas Que viven En los monasterios Con una Especial misión De oración Por todas las personas Nos encontramos En la vida activa En el servicio Ministerial Fuera En las ciudades En las diócesis Los monasterios Se quedan Dentro de casa En sus conventos En oración Y también Pidiendo Y haciendo Otras obras Propias de los Trabajos De los monasterios Vamos A encomendarnos Rezando juntos A nuestra Madre Dios te salve María Llena eres de gracia Y señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Que les bendiga Dios Todopoderoso El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén En la alegría Que Cristo nos regala Podemos ir En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Ven por nosotros A caminar Santa María Ven Ven por nosotros A caminar Santa María Aunque te digan Algunos Ni nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad